¡Suscríbete! 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 A qué hora pasa el 3 de mayo, señora, baje a caballo, no empecemos con el zapallo, mejor parada yo me bajo, chofer, tenga cuidado esta mujer. A qué hora pasa el 4 de mayo. A qué hora pasa el 4 de mayo. A qué hora pasa el 4 de mayo.